Hola, soy Pablo, soy Tyrone, soy Unigua, soy Gasha, y yo soy Austin. Amigos tuyos, Barriardigan, todos unidos, Barriardigan. Barriardigan, vamos a intentar, nos encanta cantar y nos vamos a quedar en nuestro patio y un mundo por explorar. Podemos encontrar cosas increíbles. Hola, soy Pablo, y somos Amigos tuyos, Barriardigan, todos unidos, Barriardigan, nos gusta cantar. Barriardigan, vamos a empezar, nos gusta cantar, nos vamos a quedar en nuestro patio y un mundo por explorar. Y después, cosas increíbles podemos encontrar. Salimos a diario a jugar. Hola, soy Pablo, soy Tarrón, soy Unigua, soy Tasha, y yo Austin. Y somos Amigos tuyos, Barriardigan. No gusta cantar, no gusta, no, era, no, eh, Barriardigan, vamos a empezar, nos gusta cantar. Olé.